Bueno, operaciones con fracciones Ya hemos visto la suma y la resta Ahora vamos a ver la multiplicación y la división Y vamos a ver cómo combinarlas Ya sabéis, hacerlos con enteros y con fracciones es lo mismo Para multiplicar dos fracciones La simple regla es multiplicar en línea ¿Vale? Pero es Súper, súper, súper importante ¿Qué es súper, súper, súper importante? Simplificar Entonces yo, en vez de darme la pechada de multiplicar Lo que hago es Truco, factorizar En vez de poner cuatro A ver, podría hacer esto 9 por 14, ¿cuánto es? Muy bien Esa técnica la uso yo también Multiplico 9 por 10 y 9 por 4 y lo sumo 90 más 36, 126 Y luego simplificar Entre 2 Esto ya no es divisible entre 3 Entre 2 otra vez Digo Entre 3 Perdón La otra manera que digo yo de hacerlo es esta En vez de multiplicar yo lo que hago es factorizar los números 2, 2, 2 3, 3 Y queda lo mismo ¿Veis o no? 2 por 2, 4 Partido 21 Esto es al gusto del consumidor Al que le guste Factorizar Que factorice antes Al que no Que simplifique después El caso es que quede simplificado Si tú no coges apuntes No puedes aprenderlo después Los apuntes están para llevárselos a casa y estudiarlos Si yo lo explico Y tú no tomas apuntes Es como si no hubiera hecho nada Porque todo lo que te estoy diciendo Si tú no te lo estudias Mañana se te ha olvidado Y ahora no te des prisa por copiar Porque voy a borrar Y a ver si en el siguiente Te espabila División ¿Cómo se hace la división? En cruz A por D Partido B por C Esto tiene una razón No es que yo me lo invente ¿Vale? La razón es que dividir Es multiplicar Por el inverso ¿Y qué es el inverso? Darle la vuelta El inverso de una fracción O la inversa de una fracción Es darle la vuelta Entonces yo lo que hago Es la inversa Y a vosotros os explican Las reglas Os dicen Mira Solo hay que multiplicar en cruz ¿Cómo me acuerdo De que la división es por cruz? Pues me Me acuerdo de Penélope Cruz Haciendo una división Penélope Cruz ¿La veis o no? Dividiendo En una película Entonces si yo tengo que hacer 14 Partido 9 Dividido 21 Partido 6 Hago 14 Por 6 Partido 9 Por 21 Yo factorizaría ahora Es como yo lo hago Hay otras maneras de hacerlo 9 es 3 Por 3 3 Por 7 Aquí puedo simplificar El 7 con el 7 El 3 con el 3 Y me queda 4 novenas Y ahora Vamos con lo bonito ¿Qué es lo bonito? Que ¿Qué es lo bonito? Digo Combinar Que sea más difícil Las cosas fáciles No nos motivan Y las cosas que pensamos Que son demasiado difíciles Tampoco nos motivan Nos motivan las cosas Que son un poco difíciles Pero que creemos Que podemos hacer O sea que depende De lo que creamos Que podemos hacer En principio ¿Qué podemos hacer? Ajá Bueno Voy a hacer Una operación Con fracciones Con paréntesis Y sin paréntesis Para que veáis La diferencia 8 sextos Menos 2 tercios Por Un medio No es lo mismo Que No es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo? Porque en el paréntesis Hay que circularlo primero Ajá El paréntesis Cambia el orden De precedencia De las operaciones La precedencia Es quien va primero Entonces el orden De precedencia Si yo digo Que es por edad Os tendría que poner En fila De mayor a más pequeño Terría primero el mayor Aquí el orden De precedencia Es Primero los paréntesis Y los corchetes Luego La multiplicación Y la división Y por último La suma Y la resta Entonces Aquí ¿Qué tendría que hacer primero? Esto Aunque La resta Venga primero en orden No Se hace primero Entonces quedaría 8 sextos Menos 2 sextos Esto es 4 sextos Perdón 6 sextos Que es 1 ¿Vale? Sin embargo Aquí Tendría que hacer primero El paréntesis Tengo que hacer El mínimo Conmúltiplo De 6 y 3 ¿Qué es? ¿Cuál es el mínimo Conmúltiplo De 6 y 3? No 6 Y ahora busco Fracciones equivalentes 6 entre 6 1 por 8 8 6 entre 3 2 por 2 4 4 sextos Es una fracción Equivalente A 2 tercios ¿Vale? ¿Sí o no? Es equivalente Representa la misma parte Ahora que tengo El mismo denominador Puedo restar 8 Menos 4 4 Me queda 4 sextos Por un medio Que es 4 doceavos Que es un tercio ¿Veis que no es lo mismo? ¿Mmm? ¿Lo veis o no? Súper importante Que veáis que no es lo mismo Y no lo es No es lo mismo Que es lo mismo